Después de mucho tiempo, esfuerzo, trabajo y dedicación, he podido armar el once titular más rápido del DLC 23, sin embargo yo sé que va a haber algunas polémicas en cuanto a algunos jugadores que van a aparecer en la alineación, porque de seguro algunos van a decir que hay otro jugador que es más rápido que ese que yo elegí, ya que muchas personas seguían solamente de la velocidad para justificar eso, sin embargo se olvidan de que la aceleración también importa y que va de la mano con la estadística de la velocidad. Pero al contrario de esas personas, yo tomé en cuenta ambas estadísticas y para determinar cuáles serían los jugadores de la plantilla, lo que hice fue sumar esas dos estadísticas y los jugadores que más puntos sumaran serían considerados los más rápidos. Para que quede más claro lo que acabo de explicar, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, aquí en pantalla vemos a Teo Hernández, que para mí es el lateral izquierdo más rápido del juego, pero para muchas otras personas el jugador más rápido en esa posición es Mendy, ya que tiene un punto más en su velocidad que Teo, sin embargo se olvidan de que la aceleración también importa, estadística en la que Teo es superior, y que además si sumamos estas dos estadísticas en ambos jugadores nos saldrán los siguientes resultados, así que por ende Teo Hernández será considerado el más rápido de los dos, y esto mismo aplicará para los otros 10 jugadores que aparezcan en la plantilla. Bueno, pues después de tanta charla, ese sería el once titular más rápido del Dreamleague Soccer 2023, conformado por Keylor Navas, David Alaba, Tomori, Edher Militao, Teo Hernández, Fede Valverde, Marco Llorente, Akrab Hakimi, Vinicio Junior, Ousmane Demelé y Kylian Mbappé. Lo que voy a hacer a continuación es mostrarles la carta y estadísticas de cada uno de los jugadores que conforman esta plantilla, de la zona del campo donde no hay polémicas, hasta la zona del campo donde hay más polémicas. Así que bueno, vamos a empezar con la delantera, donde como nuestro delantero centro tenemos a Kylian Mbappé, que es el jugador más rápido de todo el juego, con una velocidad y una aceleración de 94. Personalmente yo amigos, he de decirles que no es de mi agrado poner a este jugador en esta posición, sin embargo, debido a que tiene la posición de delantero centro en el juego, pues me he visto obligado a ponerlo ahí. Ya que en mi opinión, este jugador rinde más como extremo izquierdo, pero por tecnicismos debe de estar ahí, si no créanme que yo ponía a Erling Haaland, pero bueno. Siguiendo con las posiciones de extremo izquierdo y extremo derecho, tenemos a Vinicio Junior y Ousmane Demelé, el segundo y tercer jugador respectivamente más rápidos de todo el juego, así que aquí tampoco hay discusión alguna. Ahora sí, empezamos con las polémicas amigos, que vendrían a ser el lateral izquierdo y el lateral derecho. Creo que aquí lo más polémico amigos, vendría a ser el por qué están en estas posiciones. Y pues verán, he decidido poner a estos jugadores en estas posiciones por la formación que he escogido. Ya que amigos, esta formación, la cual es la 3-4-2-1, tiene una triple funcionalidad en estos jugadores. ¿Qué quiero decir con triple funcionalidad? Que es casi como si estuviéramos jugando con 15 jugadores. Ya que amigos, cuando nosotros iniciemos un ataque o un contragolpe, estos jugadores se van a sumar al ataque. Y cuando estemos creando una jugada, estos jugadores van a actuar como centrocampistas. Cuando el equipo rival nos esté atacando, estos van a estar jugando como laterales o como defensas. Esa sería la tercera funcionalidad que estos jugadores tienen dentro del juego. Es por esa razón que los he puesto aquí. Ya que amigos, estos son los más indicados para cumplir esas 3 funcionalidades dentro del juego. Ya que amigos, si yo pongo un extremo, lo que va a hacer el extremo es más que nada atacar. Y no va a bajar tanto a defender. O mejor dicho, como sabemos, los extremos no tienen estadísticas buenas para ser defensores o laterales. Y esa es la razón del por qué decidí poner a estos dos jugadores aquí. No hay más. En cuanto a la rapidez de estos jugadores, pues creo que ya justifiqué el por qué puse a Teo Hernández ahí. Y en el caso de Agarraf Hakimi, pues no hay otro lateral derecho en el juego más rápido que él. Así de fácil. El tema de los centrocampistas tampoco es muy polémico. Principalmente el de Fede Valverde. Ya que como muchos sabemos, o por si no sabían, Fede Valverde es el jugador más rápido en esa posición. Mientras que Marcos Llorente vendría a ser el segundo. Luego, como defensa de 3, nos encontramos a David Alaba, a Tomori y a Eder Militao. Aquí la polémica más grande que puede surgir sería la de David Alaba y la de Tomori. Pero la de David Alaba la voy a justificar así de simple. David Alaba es el central izquierdo más rápido del juego. Así de simple. La justifico. Así que ya solamente nos queda la polémica de Tomori. Que podría ser para muchos reemplazado por Antonio Rüdiger. Ya que su velocidad es mayor. Pero, 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 no se me vayan a olvidar de la velocidad. De la aceleración, disculpen. Disculpen, me confundo con estas dos estadísticas. Este, ya que amigos, nosotros al sumar las estadísticas de ambos jugadores. O sea, solamente la velocidad y la aceleración. Nos vamos a dar cuenta de que Tomori va a tener mejores números que Antonio Rüdiger. Y por ende, debido a los criterios que utilicé para armar esta plantilla. Tomori estaría por encima de Antonio Rüdiger. Incluso si este tiene un punto más en su velocidad. Ahora sí, llegamos a la parte que más miedo me da. Y es la del portero. ¿Por qué la del portero, amigos? Pues verán, este... Si nosotros sumamos la velocidad y la aceleración de Keylor Navas. Nos va a dar el siguiente número. Sin embargo, existen otros dos porteros dentro del juego. Que también pueden llegar a ese mismo número. Los cuales son Ederson. Y este otro portero, que no me acuerdo cómo se llama. Pero que es Uruguayo, de eso sí me acuerdo bien. Y bueno, estos tres jugadores empatan al sumar su velocidad y su aceleración. Sin embargo, amigos. Aquí yo me guié más por el equilibrio que hay entre velocidad y aceleración de Keylor Navas. Ya que, si nos damos cuenta. En los otros dos porteros. Sus estadísticas están invertidas. Pero hay una diferencia de tres puntos entre cada estadística. Por ende, a ciencia cierta. No sabría decirles cuál de los tres porteros es más rápido. Así que, por esa razón. Me guié más por el equilibrio que hay entre las estadísticas de Keylor Navas. Que por los otros dos porteros. Pero, creo que también. Si nosotros ponemos al Uruguayo. O al Brasileño. Por encima de este portero. Creo que también estaría bien. Les digo, no estoy seguro. La verdad, no soy físico. Si fuera físico, les daría una respuesta en concreto. Pero, no lo soy. Así que, por mi propio instinto. Decidí poner a Keylor Navas aquí. Y bueno amigos. Hasta aquí llega este video. Espero les haya gustado. Si fue así, ya saben. Comenten. Suscríbanse y denle me gusta. Yo, sin nada más que decir. Me despido. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Saludos. 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 Saludos.